Ok gente, antes de empezar este video les quiero recomendar una aplicación llamada OneFootball Muy buena para todos aquellos que les gusta el fútbol y estar como informados de muchas cosas Como los resultados, las noticias y muchas cosas más Esta aplicación tiene varias secciones pero una de las mejores es la sección de traspasos Donde podrán ver todos los fichajes y rumores que hay sobre ellos de todos los equipos Y tiene una parte muy buena donde podemos seleccionar nuestro equipo favorito Y podemos estar más al tanto de las noticias de dicho equipo, los resultados y los torneos en los que está compitiendo La aplicación es completamente gratis tanto para Android como para iOS Así que voy a dejar el link abajo en la descripción por si quieren checarlo y usarla un poco Y ahora sí Y que van a todos, quedarte con un nuevo video Y este día estamos nuevamente en Yandere Simulator Estamos nuevamente en la actualización del 3 de enero Porque pues no ha habido ninguna otra actualización Bien, estamos nuevamente en la actualización de enero Porque me han pasado un mod, me han pasado un mod supuestamente de Ponger No me han dicho exactamente que es lo que hace, solo me dijeron como activarlo Y se me hizo interesante así que por eso estamos aquí Vamos a probar el dichoso mod de Ponger No creo que revisemos nada más porque creo que revisamos todo lo de la actualización En el primer video o en el segundo que hice, no lo recuerdo Y es que no traía pues nada, lo típico, así que bien Ah, mi querido cuarto Esperen, huele a algo Huele a algo Huele a nada Como mi alma Ah, nuevo día mi querido instituto Que algo interesante tiene que pasar hoy Algo interesante tiene que pasar hoy Si no, no subo este video Ok, bien Para activar el mod, este es el mod antiguo de PostMod El que se utilizaba antes de que fuera pues un modo oficial de Yandere Simulator Pero con ciertas mejoras No sé exactamente que otras cosas adicionales a lo que vamos a hacer hoy trae Pero ya vamos a ver Lo que sé es que tenemos que activar el Become Function Pero hay otro modo que se llama Become Function Insane No tengo idea que es ese Pero vamos a probar el primero Bueno, el tercero, cuarto, lo que sea Ok, ok, ok Este es el Modo Transición Modo me poseyó alguna cosa extraña O sea, cambió de la Me volví pelona Ok, no importa, es lo de menos A ver, ya tengo pelo, puto Ya tengo pelo Ok, ok, ok Este es el mod Podemos ser Funger Con este mod Es la típica pose esta de cuando nos salen las manos Pero podemos ser Funger con este mod No tenés miedo, puto Todos me ignoran Pinche vida Ok, creo que no sé exactamente si podemos hacer algo más Como no, no podemos matar a nadie A ver, necesito un cuchillo para que esta gente se lo tome en serio Soy peligrosa, maldita sea A ver, perras, que yo mando aquí A ver, ¿alguien se alterará si mato a la chichona? ¿Se puede morir en cualquier momento, putos? Nadie se alteró, a nadie le importa ¿Qué pasó, putos? Yo controlo ese club ahora Yo soy la más rara del instituto ¿Ok? ¿Les quedó claro? ¿Les quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna puta pregunta? Faltaron dos Ok, bien Inclínate ante mi perra Yo soy tu superior ahora No me hagas hacer algo que no quiero No me hagas Yo te dije que eras tu superior Se creen machos porque tienen libros de invocaciones No saben lo que es esto Ok, al parecer con ese mod solo podíamos ser Funger Pero hay otro mod del que les había dicho Que se llama Become Funghan Insane Que no tengo idea exactamente de qué tiene de intenso Pues solo está más loca ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¿Este era el increíble mod? No entiendo qué está pasando Creo que se me ha buggeado un poco el mod Creo que estoy perdiendo la cordura, hombre ¡Auxilio! ¡Auxilio! Amigas, ¿qué me está pasando? Algo raro Me desperté así de este... Me desperté así de raro esta mañana ¿Qué puedo hacer, chichona? Ayuda Tus pechotes me pueden sanar, ¿verdad, chichona? Amigas, auxilio me está poseyendo el diablo Que alguien saque una biblia Que alguien saque una biblia Que alguien saque los tacos A ver Y aquí está Senpai Puteando Como siempre Y aquí está el pelón Alias El pelón ¿Qué pasó, amiga? Les pedí su ayuda Nadie quiso sacar su biblia Nadie quiso... Ok, perfecto, perfecto Están alineadas Ahí está Temiku Miku, amiga mía Lo siento mucho Te pedí la biblia Nadie me dio la biblia Con que extorsionando a mis compañeros, ¿verdad? Esa última vez que extorsionaste a mis... Profesora tiene unos lentes muy cool Bien, la profesora pues no la interesa Fui yo, pero está asustada Está muy asustada Profe, sus lentes se me hacen muy cool Muy hipster Me encanta como quedó en plan Como que sí Pasó con su cara Una Y otra Y otra vez ¿Verdad, profe Plana? Yo sé que esto está bien Vámonos Profe, ¿qué le pasó? ¿Se vino con así el trabajo? ¿Qué diablos? A ver, hay un montón de cosas Que se pueden hacer con este mod Pero... Es que es un desmadre hacer esto ¿Puedo traer a la directora aquí? Oh, eso no lo sabía Eso no lo sabía, hombre ¿Directora? ¿Directora parece que cambió de oficina? ¿Será que se está poniendo serio el asunto? La directora solo es pechos A ver, directora Vamos a ver Dios mío, este grado de levitación Nunca lo había visto Y a esto, muchachos, le llamo Estar concentrado en el trabajo ¿Qué pasó, perras? ¿No les doy miedo ahora? ¿No les doy miedo? ¿Ven esto? ¿Ven esto? ¿Ven en mi cuerpo esto? ¿Son venas? Son venas Me torturé a mí misma por 10 horas ¿Algún puto pronuncia? ¡Hija de puta! No problema, mujer ¿Algún problema? Se cree mucho porque se tapan la boca con máscaras ¿Verdad? Se cree mucho porque tiene un bate Y no sabe que yo No me hagas meterte Se bate por donde Ok, muchachos Les voy a contar la historia De por qué me quedé calva Resulta que un día Alguien sacó la biblia y Luego del exorcismo Me quedé calva La verdad me gustaría mucho Que implementaran ya a los vándalos Yo sé que el creador está enfocado En meter a Osana Pero me gustaría mucho ya poder Como pelear con los vándalos O librar un tipo de batalla Porque es que están como ahí En plan Mátennos Pero no pueden matarnos O sea, es como que ¿Qué pasa, biches? Me gustaría que O sea, no sé cuándo va a terminar Osana Dice que supuestamente Iba a ser para el año pasado Pero no se pudo Así es que No sé Es que no me imagino Cuándo van a terminar esto Supuestamente el juego Va a estar terminado Para 2019 Pero no se preocupen Han pasado como dos años O tres años Y no han metido Ni siquiera la primera rival Así es que Ok, ok Probablemente Estemos aquí hasta el 2025 Güeyes, no mames Me dijeron que este era el club Para los raros Güeyes, no mames No sean racistas Solo soy un poquito rara Pero Güey Nos Di As Pro Fe Plana Buenos días Y bueno gente Yo voy a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado La verdad no se podía hacer mucho Solo podíamos ser Fonger Y pues Nada más Nada nuevo Nada más interesante Así que bien Si te ha gustado el video Dale like Que me ayuda mucho Suscríbete a mi canal Abajo Deja mi Facebook y YouTube Y mi Instagram Como siempre Y pues nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!